Incondicionado De este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que al cielo lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Incondicional Descubrí un amor verdadero Se entrega por completo Y eso lo hice por ti He llorado tanto más que al cielo lágrimas de dolor He sufrido tanto tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad